Esta semana en Morelos Trabajando, dada la necesidad de implementar medidas estrictas para el manejo eficiente de los recursos públicos y utilizar herramientas tecnológicas para una mayor recaudación que permita contar con mayores fondos para el financiamiento de programas y obras de infraestructura que requiere Morelos, la Secretaria de Hacienda nos da a conocer las acciones que se realizan en el gobierno estatal para hacer rendir los recursos públicos en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas Canal 49, el canal de Morelos